nunca me había pasado de andar sin un peso en el bolsillo no podía comprar nada y no me quedaba nada por vender mientras iba en el tren me gustaba mirar el atardecer en la llanura pero ahora me era diferente y hacía tanto calor que esperaba con ansiedad que llegara la noche para echarme a dormir debajo de un puente antes de que oscureciera miré el mapa porque no tenía idea de dónde estaba hice un recorrido absurdo dando vueltas y retrocediendo y ahora me encontraba en el mismo lugar que al principio o en otro idéntico un camionero que me había acercado hasta la rotonda me dijo que encontraría una hiel a tres o cuatro kilómetros de allí pero lo único que vi fue un arroyo que pasaba por abajo de un puente y un camino de tierra que se perdía en el horizonte dos paisanos a caballos seguidos por un perro mugriento iban bareando animales y eso era todo lo que se movía en el paisaje el arroyo estaba seco y bastaba comprender unas ramas para que los bichos y las culebras se alejaran enseguida al menos eso me dijo el maquinista con el que hice el primer trecho a pie después de que el tren nos abandonó en medio del campo los otros pasajeros se habían quedado esperando que vinieran a buscarlos pero cuando a la segunda noche el guarda y el maquinista juntaron la comida y se largaron por la vía yo los alcancé corriendo y así empecé la caminata ahora no sabía dónde iba pero al menos quería entender mi manera de viajar encendí el fuego y volví a la ruta a fumar el primer cigarrillo del día ya era noche cerrada y estuve escuchando un rato a los grillos y mirando las estrellas de pronto recordé aquel astrónomo alemán que vino a verme indignado por las últimas teorías de stephen hopkin y me propuso que le desarrollara un programa para calcular la onda gravitacional de un astro fugaz quería presentarlo en un congreso de frankfurt pero cuando me trajo las primeras ecuaciones a mí ya me habían echado del instituto hacía rato que estaba sentado al borde del camino cuando pasó un sierra tocando bocina y casi se lleva por delante la rotonda fue el último coche que vi a las 10 fui a buscar unas manzanas que me dejó el camionero porque las manos me estaban temblando de hambre en el bolso llevaba unos grisines que había sacado del comedor del tren pero me dije que sería mejor dejarlos para la mañana siguiente quería salir temprano conseguir algo de comer y encontrar a alguien que me acercara hasta una estación donde me devolvieran la plata del boleto con eso podría comprarme algo de ropa porque ya me estaba pareciendo un linchera dejé que el fuego se fuera apagando solo puse el bolso como almohada y pité otro cigarrillo antes de dormirme me desperté al amanecer y fui a ver si encontraba alguien que pudiera darme una mano a lo lejos vi a los paisanos que seguían pegados a los caballos como si fueran de una sola pieza me hacía falta una comida caliente una taza de café o algo parecido a lo que toma la gente cuando se despierta al ver que cruzaba el alambrado uno de los peones dio un grito y se me vino al trote con el errevenque al hombro a la distancia me dio unos buenos días sin aprecio y me preguntó qué andaba buscando por ahí me escuchaba mirando para atrás como si lo mío no le interesara usted es el que prendió fuego me preguntó y señaló el puente con el mango del revenque le dije que sí que había dormido allí y cuando me interrumpió en medio de la explicación me di cuenta de que debía andar muy caído para que un paisano me levantara la voz eso está prohibido acá me resongó como si fuera el dueño del campo nos estuvimos mirando un rato hasta que el otro que debía ser el capataz se acercó a ver qué pasaba venía a pedir un trago de agua no más dije y eso los desconcertó el otro aprovechó para ponerse en el papel de gaucho bueno y me alcanzó un porrón de ginebra que llevaba en el recado si quieres ese va unos mate antes de irse me dijo y señaló una pava que hervía sobre las brasas le iba a decir que no por puro orgullo pero tenía las tripas tan secas que empezaban a darme retortijones tomé un trago le di las gracias y le devolví el porrón el otro estaba molesto por lo del fuego o por mi aspecto y se alejó dándole gritos al perro en cuanto me dejaron solo me hice un par de amargos bien cargados el paquete estaba por la mitad y aproveché para guardarme un puñado de yerba para más adelante al rato ya me sentía mejor llené una botella de agua la guardé en el bolso y saludé a los paisanos desde lejos el estómago se me estaba poniendo en marcha y eso me hizo pensar que tal vez ese día las cosas me irían mejor salí a la ruta e hice un trecho caminando despacio tratando de orientarme hasta que me topé con un cartel todo torcido que decía shell 3 kilómetros me dije que tal vez allí encontraría algún viajante que aceptara llevarme hasta la próxima rotonda